Esta semana estuvimos en Guayaquil, en Parque El Lago, para conocer a un hombre que domina los vientos como pocos. Y entramos en la casa de Carla Heredia para conocer los principales trucos del ajedrez. En Revolucionando conoceremos un deporte apasionante que tiene poco tiempo en nuestro país, pero que está causando sensación. Es el rugby. En el set nos visitan dos excepcionales invitados para hablar del desempeño de la delegación ecuatoriana en los Juegos Mundiales de Cali. Y para finalizar veremos las noticias más importantes del deporte nacional. Esto y más en Puntos.